Aquí Mero, en Mexicali, Baja California, lo cual es un placer estar en esta tierra maravillosa. Quiero dejar un abrazo grande, chingonométrico. Chingonométrico es una medida de profundidad, peso, altura, calidad, cantidad, de todo. Aquí, para toda esta experiencia, desde el Poker Rock 21 hasta esto que es la gran Expo Mexicali, Vinil, Expo Vinil Mexicali 2017, sexta edición. Un placer estar aquí, ser vuestro cómplice. Fotorock 21, un gran abrazo. El más fuerte.